Uno vive siempre de los líos, nunca he corrido Y he tratado de jamás doblarme con los que son míos El día que me toque doblarme sea por lo mío Y que te cuiden todos los santos de arriba, panita mío Siempre caramao en la cola de un 115 Paquetando y tiroqueando palomos que tienen frío Apretando mi pie, toberé, está velando presa Y un santero que me tiene vendido al delante